Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputada. Muy buenas tardes, compañeras diputadas y diputados. El día de hoy vengo a presentar el dictamen por el que se reforma la fracción décima del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de derechos humanos para vivir en paz. Un dictamen encaminado a promover la cultura de la paz en las escuelas que nuestro país necesita hoy más que nunca. De acuerdo a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas, la convivencia en paz consiste en la aceptación de las diferencias entre las personas, así como la capacidad para poder escuchar, reconocer, respetar y escuchar, apreciar a los demás viviendo de forma pacífica y en unidad. Caracterizándose por ser un proceso positivo, dinámico y participativo en el que se promueve el diálogo y la solución de conflictos a través de la cooperación y el entendimiento entre las personas. En este sentido, la paz se convierte en un concepto necesario para el desarrollo de nuestra sociedad y un factor clave para que nuestras niñas y niños se puedan desenvolver en un ambiente de bienestar que permite libre desarrollo en su personalidad y en su mayor respeto de derechos humanos. Por lo anterior, el presente dictamen busca reformar la fracción décima del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar como obligación de las autoridades en sus tres ámbitos de gobierno el fomentar la convivencia escolar armónica, así como la generación de mecanismos para la discusión, el debate y la resolución pacífica de los conflictos como elementos para garantizar los derechos humanos para vivir en paz. Esta reforma se alinea a la Constitución cuyo artículo tercero establece que la educación deberá contener una cultura de paz y convivencia, promoviendo la honestidad y los valores. Así como en el marco jurídico internacional, ya que la conversación sobre la Convención de los Derechos de Niños establece la obligación de los Estados para que a través de la educación de las niñas y los niños se les pueda orientar para asumir una vida responsable con elementos de tolerancia, comprensión, paz, igualdad y amistad. Es también por ello que la reforma propuesta se realiza en el marco de los servicios educativos, ya que es en las escuelas en donde las niñas y los niños pasan mayor parte de su tiempo y en donde aprenden a tener una convivencia en la cual debe realizarse bajo una perspectiva de derechos humanos a vivir en paz. Quienes integramos la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, tenemos claro que la paz debe de ser un elemento cada vez más presente en nuestra legislación y que se requiere incorporar como un concepto clave en la construcción de políticas públicas. Si queremos lograr que se instale en nuestro país la cultura de la paz, qué mejor que comenzar por quienes llevarán el futuro de nuestro país, que son nuestras niñas y nuestros niños, y por supuesto nuestras adolescentes. Pues si a ellos se les inculca la cultura de la paz, formaremos nuevas generaciones que no recurrirán a la violencia u otras formas destructivas de solucionar conflictos, sino que recurrirán al diálogo y estarán dispuestos a buscar soluciones constructivas. Por ello, celebramos este dictamen que abona los esfuerzos por establecer la paz como un principio en el actuar de todas y de todos. Por lo anterior, compañeras y compañeros, a nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, invitamos a todas y a todos para votar a favor el presente dictamen, pues todo lo que hagamos en esta Cámara de Diputados por las niñas y por los niños y los adolescentes es algo que se hace por todas y por todos los mexicanos, por el buen futuro de nuestra nación. Es cuanto.